Rinaldi, hoy lo veo, ay, qué olorcito, ¿por qué no? Yo quiero contar, usted quiere hablar. Sí, yo quiero, y quiero, quiero ya empezar a contar lo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, juntos. Y el camarino. Y ya el camarín móvil. Muy bien, eh. Camarino, camarino. Bueno, escuchame, vos no me creías, mira, acá están. Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, juntos, señora. ¿Dónde están juntos? Están juntos acá, Guillermina. No, querido, fueron al bautismo de su hija de, ¿sabes qué edad? Ahí tenés, a su hija la bautizan a la edad de los 11 a 9. Esto, ¿cuándo fue? En exclusiva de qué mañana, fue el miércoles. Muy bien. Más precisamente el miércoles, 4 a las 18 horas. La relación fue tensa, no. Acordial, ya, acordial, acordial. Así que bueno, se juntaron porque bautizaron, fue toda la familia Ortega, obviamente, y apareció la nueva novia de Sebastián Ortega. Así que bueno, las cosas también se unieron, se reunieron por el bautismo de la hija. ¿Se va a casar Maradona o no? Me lo vas a... Sartenazo número 2. ¿Qué? Diego Armando Maradona, que sigue en Marruecos, bueno, decidió posponer la boda. ¿Por qué? Todo el mundo dice, se volvió a la pelear. ¿Fue Maradona o fecha? Repetió. Fue él. Fue Diego Armando Maradona que le dijo, mía, Rocio, ¿sabes qué? No la quiero hacer ahora. La quiero posponer. ¿Para cuándo? Para marzo. Que dije yo, el año que viene. ¿Qué es el año que viene, papá? Todo el mundo grababa de diciembre y yo ya te había dicho que le querían cerca para el Día de los Enamorados. Usted nunca dijo que era en el Vaticano, ninguna de esas cosas. Yo nunca dije eso. Y además tengo otro detalle de por qué, que nadie lo sabe. ¿Cómo está Diego Armando Maradona en este momento? Vestido, durmiendo, jugando al fútbol. Está rellenito. Está gordito. Entonces lo que quiere Diego Armando Maradona es estar más en línea, callado. Para que el traje le quede soñado. Él es muy capaz de eso, porque fue una... Una plasticidad. Se pone, se hace, se hace, se hace. Y realmente vuelve a estar en línea. ¿Qué pasa con el vestido de ella? Bueno, la diseñadora no sabe qué hacer. Morín Linar, que es la que se encarga del vestido de ella, dice... Ya se la vea, ¿eh? Yo tengo que viajar, yo estoy trabajando en el vestido. Si me dicen, viajo, lo llevo. Si me dicen, me quedo acá, me quedo acá. Bueno, Morín, vas a tener que esperar un tiempito más, porque decimos... Pero es que no pase de moda ese vestido. Ah, claro. Los vestidos de novia son clásicos, ¿no es cierto? Por el color, no sé. Sí, hay que ver. ¿De qué color es? Es blanco. Y tiene... Le voy a decir un detalle que nadie lo sabe. Contame. Tiene incrustaciones, ¿eh? De piedras preciosas. De piedras y perlitas. Chicos, por otra parte, es Artenaza número 3. Diego Armando Maradona. Lo conté yo acá. ¿Qué había pedido hace un tiempo atrás que lo conté yo acá? Que le inhibieran los bienes. Bueno, dispuso hoy la justicia inhibición de bienes de Claudia Villafañe. Sí. ¿Esto quién lo acaba de aclarar? ¿Quién? El doctor Matías Morla. La justicia dispuso la inhibición general de los bienes de Villafañe. Y le trabó un embargo en todos los departamentos que tiene la Argentina. Chafamos los de Miami. Y bueno, y todos están viendo el tema ese. Bueno, chicos, ¿qué mes estamos? En noviembre de qué año, 2015. Ya se está hablando del Bailando 2016. ¿En serio? ¿Quién va? ¿Va alguien? Ya la primera figura... No, yo no. La primera figura ya la tienen vista. ¿Sabe por qué? Porque vieron este video. Míralo. A ver. ¿Quién? Este video tiene apenas unos minutos. Es la China Suárez, que en este momento la China Suárez está en Perú, está presentando su película absurda. Y esto... Esos son los camarines de Polka. Yo estuve muchas veces. No, querido, está en Perú. Ah, está en Perú. ¿Eh? Está en Lima, está en Lima, Perú. Y vieron los productores Hoppy y Chato Prado vieron esto y dicen... La llevamos. Es difícil, porque la China Suárez no se metería en este programa mediático, pero de Juan Avia le dijeron lo mismo, chicos. Así que la China Suárez 2016, Bailando por un Sueño. Sartenazo número 5. ¿Está sola en Perú, Dani? ¿Sabés? Fue con la nena. Fue con la nena a presentar la película y ¿sabés dónde fue? A la versión Combate de Perú. A los hermanos de Combate de Perú. Bueno, no es Cris Morena. Cris Morena también está trabajando para la televisión 2016 y tiene... Muchas ganas de tener en el elenco a quién. A Benjamín Vicuña. Exactamente. Quiere a Benjamín Vicuña para este proyecto que ya tiene título que se llama Tierra de Búsquedas. Finderland. Bueno, dice que tiene que ver con los vínculos virtuales que entrelazan historias de amor y desafíos con la soledad. Así que Cris Morena 2016 vuelve a Telefe con Benjamín Vicuña, que es el chico del momento. Bueno, chicos, Cristian Castro, que es uno de mis ídolos, al tenerlo número 7. ¿Qué pasó con Cristian? Bueno, Cristian Castro, vos sabés que está viniendo a la Argentina, pero, bueno, pospuso por un par de días. ¿La visita por qué? Porque se miró en el espejo y está alechonado. Está en la gorrita, está en la gorrita. El tema es que en esa foto, mirá, en esa foto. También con semejante hamburguesa. De hace dos días en Los Ángeles. Y mirá la panza en esa foto. Los pantalones no le cierran, el short no le entra y las camisas no las puede abrochar. El tema es lo siguiente. ¿Qué pasó? Él, uno de sus amigos, es Enrique Iglesias. ¿Es amigo? Sí, es amigo. Ah, porque le cortó los dedos. No, bueno, sí, pero eso fue un accidente. Él se lo mandó y fue un accidente. ¿Qué pasó? Le dice, Enrique, mirá, estoy alechonado. ¿Por qué no me mandás tu dieta? Que tiene el cuerpo tallado el pibe. El pibe ahora se presenta el 14 de noviembre en Iglesias. Iglesias. Y dice, ¿por qué no me pasás tu dieta? Porque vos estás flaco, estás todo tallado. Dice, estás como Mariano Martínez, lo conoce. ¿Y sabe lo que hizo Enrique Iglesias? ¿A qué le mandó? ¡Le mandó la dieta de Luis Miguel! ¡No! Pero entonces no es muy amigo. Y por eso quedó así. ¡Alechonado, señora! Bueno, chicos, Karina la princesita. Yo dije, Karina presa. ¿Por qué? Bueno, Karina presa, ¿por qué? Porque ella cerró un par de shows, uno en Mendoza y el otro en La Rioja. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y al de La Rioja no llegó, ¿por qué? ¿Por qué? Lo cerró para la misma noche. Bueno, dice que el empresario que la contrató, dice que Cristian Machado, dice que ya le mandó carta, documento, porque esa misma noche, claro, no fue a La Rioja porque tenía el show en Mendoza. Bueno, el tema es que fue de presa, seis años presa. ¡No! ¿Qué dijo? ¿De dónde salió eso? Acá dice, bueno, presunta estafa. ¡Mamá está presa! Y bueno, acá dice, chicos, yo no miento, la justicia dice. ¡Seis años! Seis años presa por presunta estafa. No, debe haber planeado. Hago el Mendoza, me tomo el avión, privado, en avión privado, en una hora está. Puede ir seis años presa porque es la pena máxima. Seis años de cárcel por no haber ido al show. ¿Y sabe lo que había pedido para el camarín? ¿Qué? Había pedido diez toallas negras, varias bebidas beneficentes y cincuenta botellas de agua que el empresario se las guardó. ¿Sabe dónde? En una habitación de su casa porque le estaba esperando. En el baúl. Tengo muchas más cosas, ¿eh? Tengo la reparación de primera figura, tengo la que deja la carrera, tipo Inés Esteves, una famosa que dice, ¡deja la carrera! No, 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 te lo voy a contar luego. Muy bien, luego. ¡Bravo! ¡Muy bien, Dani! ¡Bien! ¡Bien, Dani!